Luego de su participación en el reality las estrellas bailan en hoy, acompañamos a Juliana Peniche de 40 años al centro de fisioterapia y osteopatía, pues a raíz de este proyecto se lesionó en una pierna, en las vértebras lumbares y en el abdomen, por lo que la semana pasada fue la última participación de la conductora y ahora piensa irse unos días de vacaciones para recuperarse de las lesiones que le dejó el baile y de paso superar la separación de su prometido, el ex futbolista José Luis Parejita López, con quien duró poco más de 4 años, que te deja el reality matutino, muchas lesiones, fue una experiencia maravillosa, me voy feliz, agradecida con el público y ahora si pienso tomar unos días de vacaciones para distraerme y recuperarme de todas mis dolencias, he pasado unos meses muy complicados en mi vida personal, para empezar se murió mi perra, Gambra, hace unos meses y ese fue un golpe muy duro para mi, ¿te gustaría convertirte en madre? Si, es uno de mis sueños, siempre he deseado ser mamá, ¿qué pasó con tu relación con José Luis? No pasó nada, esa fue la realidad, hace dos años recibí el anillo de compromiso, estaba muy enamorada, emocionada, realizada, pero de dos años para acá ya no vi un avance, ni un compromiso, él estaba muy cómodo viviendo en casa de sus padres y yo viví en casa de mi madre y no vi intención por parte de él de seguir adelante, cuando murió mi perra y hija, no estuvo conmigo, ni involucrado, ni atento a apoyarme en una situación tan devastadora para mí y eso que era mi prometido, ahí confirmé que no había ni un solo compromiso por parte de él. Fui yo que decidí terminar, a pesar de mi dolor y a pesar de enfrentar que mi pareja ya no era mi pareja, ¿crees que fue una pérdida de tiempo? No, para mí no, fue una relación linda, fueron cuatro años donde yo sí estuve enamorada, comprometida, pero no fui correspondida y el mayor compromiso es conmigo, para mí es una relación cerrada, yo cerré el ciclo con José Luis y no me interesa volver a abrirlo.